.com.ar Conectate con nosotros eco arroba ecomedios.com Buenas tardes, ¿Cómo le van? Bienvenidos un nuevo programa del diario de turismo emisión 322 desde que empezamos hace 6 años y un poquito más de un mes con este programa con estas emisiones del diario de turismo y bueno, vamos a estar pasando por distintos segmentos de la actividad turística también vamos a hablar de tecnología durante el programa de hoy vamos a presentar un poco las novedades de esta semana y todo lo que viene aconteciendo en materia turística independientemente del tema de la pandemia Comenzamos con las novedades y empezamos con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo FAEBIT presentó una guía de recomendaciones de seguridad sanitaria para agencias de viaje y turismo con pautas de acción para trabajar en el contexto del COVID-19 El documento que toma recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud detalla las medidas a tener en cuenta para el espacio de trabajo, para el personal de las agencias de viajes que es al momento de atender al cliente y de recibir proveedores y especifica el protocolo a seguir frente a un caso de contagio Además también plantea recomendaciones sanitarias para excursiones y traslados En la ciudad de Buenos Aires es líder en turismo de reuniones en toda América por oncea vez consecutiva sigue primero en el rubro con 127 congresos y convenciones 450.000 personas visitaron la ciudad con motivos de negocio en el 2019 y el gasto total que se realizó fue de 500 millones de dólares de acuerdo a la información del ente de turismo Barceló Hotel Group lanza We Care About You en la reapertura Cosbit una apuesta por la experiencia de cliente con seguridad soluciones tecnológicas gestión de aforos y desinfección continuas de zonas comunes son algunas de las medidas que contempla el programa para garantizar con seguridad la mejor experiencia del cliente prioridad de la compañía en sus casi 90 años de historia De la mano de Narda Lépez y Germán Martitegui Argentina invita a una cita gastronómica del más alto nivel dos de los chefs más importantes del país protagonizarán la edición de la Argentina Travel Talk del jueves 21 de mayo a la hora 18 será un encuentro histórico donde ambos contarán los mejores recetas para armar una mesa con los condimentos ideales somos el diario de turismo estamos en el comedios AM1220 vamos a ir a la primera de las notas que tenemos previstas para el programa de hoy estuvimos hablando con la gente de Bariloche con la actualidad que se viene desarrollando en este momento cómo se van preparando para la apertura y un tema muy pero muy interesante que es el tema de los viajes de educación que los viajes digamos de fines de egresados de fin de año de egresados que se desarrollan en Bariloche y que por esta pandemia no se han podido cumplimentar escuchamos a Gabriel Burlón secretario de turismo de Bariloche estamos en el diario de turismo vamos a estar hablando con uno de los destinos más importantes de nuestro país bueno que en esta situación realmente compleja está perdiendo la posibilidad de tener una temporada alta de invierno como cada año pero bueno vamos a tratar de pensar en positivo con todas estas situaciones estamos con Gastón Burlón secretario de turismo de Bariloche a quien le agradecemos muchísimo el contacto Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, tengo la audiencia espero que bien cuidándose para poder salir pronto de esta situación que estamos viviendo trabajando ustedes mucho pero en este caso tratando de que la gente que está en el destino se vaya es un poco una idea muy loca, ¿no? Sí, la verdad que sí porque bueno puntualmente me encargué yo de esta situación y mi trabajo es traer gente a la ciudad y estos 50 días o 60 ya mi trabajo fue repatriar a cada uno de los turistas ya hemos repatriado más de 8.300 turistas te dirían y sí, lamentablemente a uno lo encuentra en esta situación que hasta suena raro digamos, a uno se siente mal Estamos en el diario de turismo vamos a estar hablando con uno de los destinos más importantes de nuestro país bueno, que en esta situación realmente compleja está perdiendo la posibilidad de tener una temporada alta de invierno como cada año pero bueno vamos a tratar de pensar en positivo con todas estas situaciones estamos con Gastón Burlón Secretario de Turismo de Bariloche a quien le agradecemos muchísimo el contacto Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, tengo la audiencia espero que bien que cuidándose para poder salir pronto de esta situación que estamos viviendo trabajando ustedes mucho pero en este caso tratando de que la gente que está en el destino se vaya es un poco una idea muy loca, ¿no? Sí, la verdad que sí porque bueno, puntualmente me encargué yo de esta situación y mi trabajo es traer gente a la ciudad y estos 50 días o 60 ya mi trabajo fue repatriar a cada uno de los turistas ya hemos notateado más de 8.300 turistas te dirían y sí, lamentablemente a uno lo encuentra en esta situación que hasta suena raro digamos, uno se siente mal porque el trabajo, como te decía mío, es traer gente a la ciudad para generar trabajo y no sacarlos por llamarlo de alguna manera repatriarlos, ¿no? así que nada hay sentimientos encontrados pero bueno, es la situación que nos tocó vivir a todo el mundo no solo a Bariloche ni a Argentina sino que es el mundo entero y hay que afrontarlo y darle para adelante yo creo que ahorita vamos a salir todos juntos de a poco no va a ser de golpe lo primero que va a reactivar para mí va a ser el turismo regional digamos, como anillo esto de cada localidad no solo de Bariloche después va a ser el turismo nacional y por último y no sé cuándo el turismo internacional Sí, porque aparte también tenemos que contar el tema de la conectividad que hasta, digamos las temporadas anteriores fue récord trayendo gente de distintos lugares del mundo pero bueno hasta el momento hasta septiembre no hay ni conectividad de cabotaje ni internacional Sí, nosotros esta temporada de invierno teníamos ya confirmado batido un nuevo récord el año pasado lo habíamos hecho con 16 vuelos semanales de Brasil este año teníamos confirmado 20 y somos conscientes que eso no va a suceder digamos no van a venir esos vuelos por el momento está anunciado que hasta septiembre no hay vuelos de cabotaje por otro lado hay rumores que están reviéndolo nosotros estamos trabajando fuertemente con algunas cosas hace unas semanas que hicieron una locución están trabajando con los protocolos de sanidad y organizando dentro del destino a los distintos prestadores para poder digamos arrancar en el día después Sí, obvio eso ya lo tenemos preparado Bariloche tiene una particularidad que tiene turismo estudiantil que es un segmento muy importante para nosotros y esto nos hace tener una gimnasia muy especial en cuanto a protocolos porque bueno al tener tantos chicos en la ciudad siempre tuvimos que estar preparados para cualquier contingencia que pueda suceder y así pasó por otro lado yo siempre digo lo mismo a Bariloche le falta un meteorito y nada más porque hemos tenido la ceniza y falta un lagomoto en el año 4 o sea todas y de todas hemos salido somos una una comunidad y una ciudad con vecinos con mucha fuerza con mucha conciencia muy trabajadores y estoy convencido que de esta también vamos a salir los protocolos ya los tenemos listos yo tengo entendido que Nación por intermedio de las provincias ha pedido los protocolos la semana pasada nosotros hemos manifestado más de una oportunidad que para nosotros los protocolos tienen que ser a nivel nacional para todo el país igual porque no podemos salir a competir con los pasajeros con los destinos digamos en cuanto a protocolos y que se elijan por mejor o peor protocolo a un destino u otro esto tiene que ser y aparte que el pasajero se tenga que estar estudiando los protocolos de cada uno de los destinos esto para mí tiene que ser algo nacional que Nación baje a toda la ciudad los protocolos para todos los sectores hostelería gastronomía transporte guía todos los sectores y yo tengo entendido que esta Nación lo está por hacer y aparte para unificar todo y que se pueda trabajar todo de manera de manera mancomunada ahora con lo que decías vos recién de viajes estudiantiles vamos a estar hablando seguramente en el diario de turismo en breve con la gente de FAEBIT que lo comentó en estos días pero la idea sería que en cuanto comiencen las clases al poco tiempo se pueda generar el tema de los viajes estudiantiles y por otro lado también habría que ver digamos protocolos en ese sentido y habría que buscar la manera también porque seguramente no va a haber nieve pero Bariloche tiene mucho para ofrecer otras alternativas como reemplazo a la nieve no eso ni hablar en cuanto a las alternativas porque aparte de hecho darte una idea que que nieve tenemos dos meses y medio al año y son seis meses de temporada estudiantil o sea que ya está hasta armado qué otras opciones pueden hacer los chicos si no hay nieve no hay que inventar nada en cuanto en cuanto a la fecha así FAEBIT sacó un comunicado que había hablado con el ministro Lámez y Trota de que los viajes se podrían empezar a hacer después de 15 30 días que empiecen las clases y por otro lado hay algún rumor o alguna nota ha salido del ministro Trota de que empezarían en agosto así que nosotros le calculamos que a mediados de septiembre podrían comenzar vale aclarar que siempre que las condiciones estén dadas va a ser una cuestión del preíndice por dar cualquier fecha hacia mediados de septiembre hay ya programado viajes bueno el primero de septiembre tendremos que analizar con salud con el ministerio de turismo de nación si las condiciones están dadas para que puedan venir y en el caso que no suceda esto bueno tendrán que reprogramarlo para más adelante lo que es que lleva la tranquilidad tanto a los padres como a los chicos es que el viaje lo van a tener no lo van a perder seguirá corriendo lo principal en la salud mira este año tengo una particularidad que aparte de ser secretario de turismo soy padre de un chico que viene de viaje ingresado así que más que más que interesado en el tema de la salud imagínate que no hay totalmente y por otro lado si se dieran estas condiciones y fuera digamos en época de primavera es tan lindo Bariloche en primavera que lo disfrutarían desde otro lugar me hablar me hablar Bariloche es lindo en todas las estaciones del año y los chicos disfrutan en cualquier estación del año que viene son seis meses de junio a enero y tenemos la temporada clientil y ellos lo disfrutan siempre en todas las temporadas y hablar hoy de un protocolo para el estudiante que falta todavía 120 días para que puedan venir es muy prematuro nosotros ya tenemos consensuado con los mejores los mejores del país para que vengan cuando sea necesario y hagan el mejor protocolo para el turismo clientil pero hoy como esto es tan dinámico y que varía día a día no tendría sentido hacerlo cuando falta tanto para que ellos puedan venir ahora dentro del trabajo que están realizando en este tiempo están viendo también la posibilidad de turismo regional para una primera apertura Sí, sí somos convencidos de que se va a activar por anillos digamos en nuestro caso por ejemplo en Neuquén y todo el valle de Río Negro que hay mucha cantidad de habitantes así que sí estamos trabajando con ellos promocionando fuertemente nosotros tenemos clientes de promoción muy importantes y diría que uno de los más del país que trabaja muy bien y muy fuerte y con muchos profesionales y estamos ya listos para hoy sería irresponsable salir a invitar al turista entonces tenemos todas las campañas la de hoy es quédate en casa cuídate cargamos mucho contenido en la landing para que la gente pueda tener entretenimiento en sus casas videos juegos bueno una infinidad de cosas después hemos sacado un premio para la gente de la primera línea que consiste en viajes para los que son de todo el país que vengan a Bariloche y para los que son de Bariloche que vayan a falta es una manera de hacer un mimo a toda esta gente que estuvo el primer día cuidándonos y luego tenemos preparada para cuando esto se dé las campañas para poder invitar a la gente sea la fecha que sea tenemos las distintas campañas listas para poder salir a invitar sí que siempre han trabajado también en todo lo que es promoción y posicionamiento de marca de marca de Bariloche no solo aquí en Argentina sino obviamente en todo en todo el mundo y Gastón te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo no gracias a vos por el espacio y bueno déjame mandar un mensaje de esperanza y fe que es lo último que tenemos que perder y que de esto vamos a estar todos juntos unidos trabajando entre todos no tengo duda de eso y que el turismo va a ser uno de los motores que va a sacar al país adelante totalmente buenísimo muchísimas gracias Gastón gracias un abrazo grande Gastón Burrón secretario de turismo de Bariloche lo tuvimos aquí en nuestro programa contando un poco la actualidad del destino uno de los más importantes de nuestro país bueno la verdad fue un lujo para nosotros carreras de grado en la universidad de ciencias empresariales y sociales viví la experiencia www.uses.edu.ar el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Gran Hotel Paraná máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad en pleno microcentro corazón de la actividad comercial y turística restaurant La Forchette alta cocina mediterránea regional pescados de río salones de reuniones wifi de alta velocidad en todo el hotel gimnasio pilates habitaciones con todo el confort totalmente remodeladas TV Smart y nuestra característica excelente atención Urquiza 976 Paraná Entre Ríos Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Estamos en el diario de turismo vamos a tener una nota muy pero muy interesante ahora en el programa hablando de tecnología hablando de productos obviamente reconocidos a nivel mundial y desde hace muchísimos años por los argentinos como es Berbatin vamos a estar hablando de esta situación que tenemos en pandemia el home office y fundamentalmente vamos a hablar de quien tiene que estar en recorrida todo el tiempo y teniendo que tener aparatos y periféricos confiables para este tipo de situaciones vamos a hablar con Gabriela Toscanini que es Sales Manager Large South de Berbatin a quien le agradecemos el contacto Gabriela ¿cómo estás? hola ¿cómo va? un gusto gracias por el llamado y hablamos de esta posibilidad de conocer productos de una marca tan reconocida como Berbatin y la posibilidad de trabajar hoy en casa de la manera más confiable esta nueva situación nos está enfrentando justamente a nuevas formas de trabajo de comunicación pero creo que algunas cosas van a venir para quedarse y en el caso puntualmente del turismo de los que estamos acostumbrados a viajar yo personalmente viajo mucho por trabajo es prepararnos y quedar ya listos para cuando volvamos a nuestras actividades de forma un poco más regular con diferentes formatos y diferentes instrumentos que podemos empezar a utilizar Ahora dentro de lo que veníamos planteando en estos días y notas que tenemos subidas a la web del diario de turismo ¿qué recomendaciones nos das para tener en este tiempo un home office exitoso? Mira yo puntualmente lo que creo lo principal es tener armado un pequeño espacio de home office obviamente va a depender siempre del tema de cada una de las casas la disponibilidad que tenga pero la verdad que tener armado un pequeño espacio es muy importante por organización por una cuestión también de rutinas y demás yo en este tiempo lo que he notado es que mucha gente obviamente no tiene ese espacio armado no lo tiene de manera correcta por ejemplo no tiene por ejemplo una computadora pero no es la computadora ideal o no es el mismo con las mismas prestaciones que las que tiene normalmente en la oficina desde no tener un buen teclado un buen mouse como para no cansar la mano en el caso que tengas una notebook de tener una computadora también que sea suficientemente ágil en este caso nosotros impulsamos a todos los usuarios a que analicen y que se fijen la posibilidad de cambiar su disco tradicional interno de la máquina por un disco de estado sólido que van a notar un cambio abismal es como tener una computadora nueva si no tenés la posibilidad de comprarte una computadora nueva con un disco de estado sólido solamente con la que tenés en tu casa cambiando en el disco vas a notar que tenés un nuevo equipo con otro rendimiento básicamente es armado y actualizar lo que uno tiene en casa si no puedes comprarte un nuevo actualizarte con un comprarte un teclado un mouse cambiar el disco y algunos detalles más ya tenés un espacio armado mucho mejor y mucho más cómodo porque aparte con el con el disco de estado sólido lo digo de manera personal porque me ha pasado en distintas máquinas que tenemos aquí en la oficina del diario de turismo y de hecho me ha pasado hace 10 días aproximadamente hay una diferencia enorme en cuanto al rendimiento a la velocidad y a la seguridad porque no es lo mismo un disco de estado sólido que uno de digamos de los tradicionales en cuanto a si uno se le cae o se golpea la máquina o alguna cosa por el estilo claro exactamente una de las grandes ventajas que tiene el disco de estado sólido es por ejemplo el disco mecánico son unas placas magnéticas que giran de hecho uno las puede escuchar ese sonido entonces ellas se caen corres el riesgo de perder información perder parte del acceso a parte de la información en el caso de estado sólido obviamente si te caes una computadora el riesgo se te rompa más la pantalla que otra cosa la información o sea vos puedes mover la computadora de manera simple que no se va a dañar la información y nosotros por ejemplo ofrecemos discos de estado sólido externo y en ese caso te pueden caer y demás y no vas a perder la información como si te puede pasar con un disco tradicional en cuanto a velocidades y a prestaciones ya puedes arrancar un sistema operativo en tres segundos cuando en un disco tradicional tarda unos minutos más te mejora la multitarea en general es más o menos diez veces más rápido que un disco mecánico que bárbaro para que uno note la diferencia ahora dentro de lo que uno va viendo de los productos que tiene que tiene Verbatim hablando de los discos de estado sólido hay algunos que son digamos poco más grandes que un pendrive y con una capacidad increíble si hay algún de hecho en el caso de los externos tenemos dos modelos uno más simple que responde al tamaño de un disco con conector SATA pero hay otro que es muy chiquitito que mide más o menos unos diez centímetros por dos centímetros o sea es pequeño pesa pesa muy poco tiene terminación de aluminio es muy elegante muy práctico y obviamente como decíamos es un poquito más grande que un pendrive pero tiene las prestaciones de un disco de un disco rígido ya puedo correr programas puedo o sea la velocidad por ejemplo para el que trabaja con muchos videos o fotos y demás el rendimiento es mucho mejor o sea puedes llevar todo eso en un pendrive pero sabes que el acceso y el traspaso de información es mucho más lento en este caso no y la verdad que es súper recomendable para eso sobre todo para o sea en este caso volvemos a eso recomendamos que la gente tenga que estar todo el tiempo afuera o de viaje es tener acceso a tu información de manera súper rápida totalmente no dependes ni de un pen o de un disco y no dependes de una conexión a internet que a veces pasa yo digo a la gente está buenísimo el tema de la nube yo personalmente la uso pero a veces es bueno tener la información física sobre todo la más importante porque no sabes en qué momento se te cae internet anda lento o justamente en el lugar donde estás no tenés conexión o sea como que hay diferentes formas totalmente y tener todo bien a mano eso es importante no estar dependiendo de la conectividad de que uno está en un bar o en algún lugar donde está tratando de tomar internet para poder trabajar que también no es del todo seguro con lo cual son todas ventajas el hecho de poder llevar la información con uno y Verbatim es una marca que obviamente está relacionado desde siempre con almacenamiento de datos pero también tiene productos muy pero muy interesantes en lo que es accesorios y periféricos exactamente nosotros tradicionalmente somos una marca de almacenamiento de hecho tenemos los accesorios una de las tantas opciones que tenemos de almacenamiento pero también tenemos nuestra línea de periféricos y de audio desarrollada hace bastante tiempo tenemos parlantes bluetooth auriculares toda la parte de periféricos tenemos periféricos tradicionales mouse, teclados que también se van a adaptar a cada una de las necesidades tenemos mouse de teclados de escritorio más ergonómicos tenemos mouse de viaje que son muy prácticos para tener una mochila en un maletín que no te ocupe en mucho lugar con conectores USB tipo C por ejemplo que hay muy pocos en el mercado porque hay muchas computadoras que tienen ese conector o bluetooth en el caso de que quieras ahorrarte los puertos o sea como que hay varias opciones y después tenemos una línea obviamente de gaming que son otra categoría aparte que no tiene mucho que ver con esto pero a lo que quería mostrar es que Verbatim se va ampliando y va abriendo su mercado con la oferta de los productos y bueno un montón de productos recomiendo que ingresar en verbatim guión latinamerica punto com que la verdad que tienen muchos y muy buenos muy buenos productos para ofrecer si hemos lanzado algunos productos nosotros una de las gamas que más se comercializa que más se beneficio tiene en la Argentina o en la región en este último tiempo es la parte que nosotros le llamamos flash que serían tarjetas de memoria y pendrive y sobre todo en pendrive hubo varios lanzamientos hubo un lanzamiento por ejemplo uno de los productos también corporativos o que tiene que ver con el tema del traslado y seguridad de datos que es un producto que es un finger un USB fingerprint es decir que tiene huellas dactilares entonces yo puedo tener mi pendrive conmigo todo el tiempo y si en el caso que me lo pierdan o me lo roben nadie puede acceder a la información sabemos que para todos nosotros o sea porque quizás el costo de un pendrive además es un costo pero para una empresa quizás no es muy alto pero el valor de la información es mucho más mucho más mucho más valioso o la redundancia ahí es donde está la clave la sensibilidad de la información entonces es un producto nuevo y dentro de esos hay varios con diferentes niveles de seguridad pero este es el más seguro de todos es el último lanzamiento que tenemos bueno te agradecemos mucho el contacto con nosotros y siempre la amabilidad que tenés con el diario de turismo y bueno seguramente vamos a estar manteniendo nuevas nuevas charlas para actualizar información dale muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por el llamado y estamos en contacto ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unida argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos 20 volvemos al aire de ecomedios am mil dos 20 somos el diario de turismo 17 34 minutos estamos en vivo como siempre como cada miércoles a la hora 17 vamos a presentar una capacitación que se va a realizar mañana en horas de la mañana de la cadena barceló la reconocida cadena internacional de hoteles en este caso van a estar con los hoteles de México va a haber una capacitación realmente muy especial y Patricia Giordano la directora comercial para Argentina Uruguay y Paraguay la presenta la escuchamos hola Francisco ¿cómo estás? un placer saludarte y por tu medio a toda tu audiencia y seguidores se preguntarán ¿en qué está la cadena barceló? bueno nos estamos preparando con todo para el regreso de sus pasajeros como saben nosotros somos certificados Crystal International Standards que es un certificado basado en un sistema reconocido para el manejo de higiene que controla la calidad de alimentos y servicios concerniente a la seguridad y protección del consumidor y adecuando todo según los protocolos de seguridad que cada país requiere comentarles también que los estoy convocando a una serie de capacitaciones que Barcelote el grupo está organizando durante este mes y el próximo las mismas van a ser dictadas por personal de los hoteles y están a su disposición para satisfacer cualquier consulta que ustedes tengan mañana estaremos organizando la capacitación del hermoso complejo que tenemos en Riviera Maya el complejo Barceló Maya Grand que incluye el hotel Barceló Maya Palace los hoteles Barceló Maya Caribe Maya Colonial Maya Tropical Maya Beach y el nuevo hotel que se inauguró en diciembre el Barceló Maya Riviera que es un solo adulto espectacular con casi el 80% de sus habitaciones frente a la playa la verdad un sueño bueno la capacitación va a estar dictada por Anneli Crespo que es parte comercial del hotel y yo estaré actuando como mediador entre sus consultas y la respuesta del hotel esperamos de corazón contar con su presencia y como decimos siempre aprovechar el momento que estamos viviendo es la clave para resurgir muchas gracias un gran abrazo y los esperamos a todos escuchamos a Patricia Giordano de Barceló Hotel Group si entran al diario de turismo punto com puntuar allí van a tener las claves para poder ingresar a la capacitación que se va a realizar mañana de los hoteles Maya allí en México vamos a la próxima nota nos vamos para Tandil para disfrutar de un complejo hotelero realmente fantástico escuchamos la próxima nota estamos en el diario de turismo nos vamos para Tandil nos vamos para un destino muy elegido por los argentinos y muy elegido fundamentalmente por la gente de Buenos Aires que bueno con tantos atractivos que tiene es una muy buena posibilidad para disfrutar y todo esto pensando en el día después de esta pandemia vamos a estar hablando con la gente de Posta Natural estamos con Micaela Suárez García la gerenta del hotel a quien le agradecemos el contacto Micaela ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno ahora un poquito lejos pero ya vamos a poder reencontrarnos por acá por Tandil y hablando de Posta Natural bueno ¿cómo están viviendo este momento y cómo se están organizando para el día después? bien bueno en este momento se está trabajando mucho como vos decías en el día después la idea es que la gente nos conozca que conozca Posta Natural hoy estamos haciendo un fuerte trabajo en las redes la gente por ahí tiene más tiempo o se conecta más está más pendiente de las redes sociales entonces estamos haciéndonos presentes mucho más que de lo acostumbrado y bueno Posta Natural está presentando diferentes opciones estamos haciendo preventas la idea es que uno pueda comprar un voucher y utilizarlo hay dos opciones hay vouchers que se pueden utilizar hasta el 31 de diciembre de este año y hay vouchers que tienen como un año de digamos como para poder utilizarlo la idea es beneficiarlos por esta compra anticipada y estamos ofreciendo 30% de descuento en algunas opciones y en otras opciones tienen días gratis es decir si uno compra dos noches obtiene una tercera noche sin cargo son muy buenas opciones porque uno tiene la opción de recibir descuentos o noches extras y congelar el valor esto es muy importante porque si bien uno no sabe cuándo va a poder utilizarlo seguramente sabe que el valor va a ser muy bueno si piensa utilizarlo por ejemplo para las vacaciones de verano claro que estas vacaciones de verano calculamos por todo esto que va a ser muy buena temporada para el turismo interno creemos que va a ser bastante complejo que la gente pueda viajar al exterior entonces bueno hoy pueden comprar estadías en pesos abonar por transferencias por tarjetas y con eso pueden congelar el valor y también lo pueden utilizar como un regalo muchas veces estamos recibiendo consultas para regalar vouchers en esta época que uno no puede festejar con los seres queridos y una buena forma de acercar un regalo puede ser unas noches de alojamiento en posta natural en Tandil para aquellos que no conocen el lugar les cuento un poquito son cuatro hectáreas nosotros estamos cerquita del centro pero a su vez en un lugar súper tranquilo y alejado del ruido posta natural nació primero como apart en total tenemos 36 apart y luego se inauguró en la parte de hotel hay gente que por ahí le gusta más el concepto de hotel y otros que prefieren la comodidad de los apart para dos personas para cuatro para cinco y seis personas todo en un complejo súper natural si tienen vista las sierras tenemos piscinas exteriores plaza de juego tenemos el sector de spa pileta climatizada jacuzzi ducha escocesa todo lo que son las opciones de masajes y tratamientos de belleza y nuestro restaurante no tenemos que olvidarnos de eso que la parte gastronómica también juega un papel súper importante y nuestros salones de eventos ese es el concepto de posta natural y un atractivo que tiene muy particular es nuestra cancha de tenis si nosotros tenemos una cancha de tenis profesional en realidad son dos canchas bueno que fueron utilizadas por grandes tenistas nuestro orgullo local que es Juan Martín del Potro cuando está entrenando en la Argentina y tiene que utilizar las canchas rápidas bueno opta por quedarse en su ciudad en Tandil y poder ir a a entrenar a posta natural que orgullo la verdad que sí siempre fue un sueño cuando se hicieron las canchas siempre soñábamos con que aparezca Juan Martín y pueda conocernos estábamos seguros que una vez que conociera el lugar lo iba a adoptar y bueno de a poquito lo fue haciendo primero fue hacer algunos entrenamientos esporádicos después ya tenía su agenda donde nos tenía incluidos a nosotros y por suerte las últimas tres temporadas ya fue con todo su equipo de trabajo entonces ya se quedaban varios días si bien él tiene su casa en Tandil todo el equipo de trabajo de él se alojaba en posta natural así que siempre teníamos el privilegio de tenerlo bien cerquita esperemos pronto que se recupere y pueda estar nuevamente en posta natural y aparte Tandil es donde salieron los mejores jugadores de tenis de la Argentina de los últimos años muchísimos muchísimos y actualmente bueno hay una academia de tenis muy importante que la dirige Marcelo El Negro Gómez que es uno de los primeros entrenadores de Juan Martín donde vienen muchísimos chicos de diferentes lugares del mundo a hacer sus entrenamientos acá y bueno también cuando tienen que utilizar ese tipo de superficie de cancha están presentes en posta natural así que por ahí tienen la suerte de ir a alojarse y ver alguno de los tenistas más importantes hay una idea que se está dando vuelta en este tiempo de la regionalización con la posibilidad que se pueda empezar a tomar vacaciones o fines de semana o días de descanso a la gente digamos de Tandil y también de alrededores de la ciudad exacto eso es algo muy muy nuevito que se está presentando en estos días que es la idea de poder abrir el turismo primero a nivel interno es decir que la gente de Tandil del partido de Tandil Tandil tiene varias localidades alrededor pueden hacer turismo interno pueden después de estar tantos días encerrados poder hacer turismo en la misma ciudad que muchas veces pasa que uno no conoce los alojamientos de su ciudad entonces es una buena opción de poder relajar y la opción también es abrirlo regionalmente en un principio se está planteando aquellas localidades cercanas que no hayan tenido ningún caso de coronavirus que acá en la proximidad de Tandil son varias las ciudades entonces este proyecto nos trae así como una luz al final de este de este túnel estamos trabajando en eso también proyectando paquetes especiales obviamente para los para los vecinos de Tandil y de la zona para que puedan ser nuestros primeros huéspedes así que bueno están todos invitados a posta natural recordanos el sitio web perdón no te escuché recordanos el sitio web es posta natural punto com punto ar ahí van a poder encontrar bueno todas las fotos videos pueden hacer consultas pueden simular una rosada entonces ya pueden ver ahí las tarifas siempre están actualizadas las tarifas y las promociones también nos pueden seguir en instagram como posta natural y en facebook también siempre subimos todas las las promociones ahí también nos pueden mandar algún mensaje y nosotras en seguida se los vamos a responder yo quería agradecerles a todos a todos los oyentes y toda la gente que lo sigue después de tantos años y nos gustaría mucho poder hacer un sorteo regalar una estadía para dos personas por dos noches para que puedan venir a alojarse a posta natural que bueno que lujo así que eso lo dejamos de regalo ustedes después dirán cómo cómo hacerlo obviamente que es con fecha abierta y eso después no hay problema y coordinamos cuando cuando les quede bien poder poder utilizarlo bárbaro muchísimas gracias por por la deferencia por la posibilidad de de contar con con posta natural en nuestro programa y en y en las distintas producciones del diario de turismo vamos a estar haciendo esta esta promoción de de concurso de sorteo en en todos los medios del diario de turismo para eh haya digamos un ganador que pueda disfrutar de 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 nada menos que de posta natural claro es un mimo como para que después cuando todo esto termine podamos salir a nuestras casas totalmente eh podamos respirar aire puro bueno en posta natural tenemos un montón de de actividades que se pueden hacer yo estoy super segura que este cuando termine eh esta situación en particular va a resurgir nuestro 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 turismo interno así que bueno apoyaremos desde nuestro lugar a cada uno de los alojamientos que hoy no la estamos pasando nada bien pero bueno siempre con con una esperanza y sabiendo y sabiendo que la gente también está deseosa de de viajar y de poder desconectarse un poco de del día a día y de de esta situación queremos que que conozcan el destino de de Tandil que la verdad que es muy muy lindo Micaela muchísimas gracias por por el contacto por la nota por por esta posibilidad también de de generar un un sorteo un concurso con con los oyentes y y vamos a estar comentando juntos quién es el el ganador del sorteo muchas gracias gracias a ustedes les dejo un saludo enorme y estaremos pronto encontrarnos por Tandil como no muchas gracias bueno una una alegría y un agradecimiento a la gente de de posta natural con esta posibilidad de de generar este sorteo que vamos a estar comentando en próximos programas y por supuesto en la web y en las redes sociales del diario de turismo la posibilidad de dos noches para dos personas en posta natural y y disfrutar todo lo lo que ofrece Tandil y sus atractivos Tanda y ya venimos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0 810 122 4656 El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podes reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0 810 triple 2 52 16 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberostar hoteles and resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM1220 y tenemos recomendaciones para ofrecer en nuestro programa no pierdas más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos y ahora con servicios especiales para la vuelta al trabajo en la fábrica encontrar productos con sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando el 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico Valle de la Puerta es la bodega riojana que se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina se obtienen los mejores ejemplares de Bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec Cabernet Savignon Syrah y Torrontes en materia de vinos recomendamos hoy por ejemplo la Puerta Gran Reserva Blaine Malbec Bonarda Syrah un vino de gran concentración típica de los viñedos de altura en los que predominan los colores rojos oscuros de tintes violáceos redondos y aterciopelados en boca y de gran complejidad en nariz con acento a frutos rojos como la mora el casis y la ciruela que son acompañados por notas de vainilla y chocolate este ejemplar presenta taninos maduros y suaves dejando un largo fino un largo final en boca esto estábamos hablando de Valle de la Puerta y tenemos una recomendación muy especial de la gente de Pulpería de Francisco que ya la escuchamos Hola buenas tardes a todos mi nombre es Elina y junto a mis compañeros formamos parte de la Pulpería de Francisco un local gastronómico que hace más de 20 años forma parte de la geografía del barrio de Palermo actualmente estamos en la calle Arevalo 1951 y les queremos contar bueno como es de público conocimiento esta época tan especial que nos toca vivir nos llevó a ponernos creativos así que gracias a Francisco y su espacio diario de turismo les acercamos nuestra nueva propuesta de prepizzas y de prepizzas orgánicas además de nuestro menú habitual de pizzas empanadas milanesas supremas y muchas cosas más pueden acceder a nuestros productos a través del teléfono del local que es el 4771 5365 ya que contamos con delivery propio o por whatsapp al 114 972 8928 gracias a todos y pueden seguirnos por nuestras redes para enterarse de todo lo nuevo en instagram o facebook la pulpería de Francisco esto es un nuevo espacio que estamos generando con la gente de gastronomía bueno que no la está pasando bien en esta situación y bueno les damos un espacio a los amigos como en este caso a la pulpería de Francisco para difundir su local y sus productos vamos a la próxima nota estamos en el diario de turismo y bueno vamos a estar hablando de una marca que nos encanta tener la posibilidad siempre de las novedades de todo lo que genera a nivel diseño y por supuesto está enfocado en la marca en lo que es la actividad turística estamos hablando de turista local y estamos con Paz González que es su titular Paz ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? todo bien por acá siempre nos gusta hablar de viaje sea la situación que sea así que bueno nos vamos reinventando de acuerdo a la situación ¿no? totalmente también la posibilidad de generar nuevos productos y salir a la calle con buenos diseños sí, exacto hace poquito hicimos las fundas de valija las hicimos de la mano de Time to Travel que es una marca especializada en fundas de valija entonces hicimos una unión donde ellos ponían su experiencia en las fundas y nosotros poníamos nuestra estampa así que bueno sumamos la estampa a la mapamundi y la mujer linda es la que viaje la que viaja como bueno como dos opciones como para hacer una edición limitada por este momento sí, porque la verdad que las fundas de valija era algo que nos venían pidiendo un montón sobre todo porque la verdad es un producto que se quita el tema de ponerle el plástico a la valija que la verdad que a nivel ecológico es medio un desastre y es un gastadero cada vez que vas al aeropuerto tener que ponerle todo el plástico a la valija un montón de plata en cambio acá la verdad que proteges la valija y si me gasto lo haces una vez es reutilizable un montón de veces sí, y aparte es muy bueno para poder visualizarla en las en las cintas cuando está viniendo de del avión la posibilidad de tenerlo bien cerrado en cuanto al tema seguridad digamos tiene todas las ventajas sí, sí la verdad que sí es fácil de identificar y además que viene con la posibilidad de ponerle las no me sale el nombre pero los plastiquitos esos que tiran claro los protectores sí y cerrarlas y bueno después los cortas una vez que ya terminó el viaje pero es una buena forma de protegerlas y además que bueno también muchas veces en el vuelo o en el aeropuerto mismo se estropean las valijas y bueno la verdad que así quedan bien cuidaditas y es una muy buena oportunidad también dentro de lo que es el trade turístico de lo que es la parte del mercado de profesionales como como identificación de marca digamos este no sé tur operadores representantes de cadenas de hoteles que tengan la posibilidad de de hacer contrataciones en ese caso y poner poner su marca sí exacto exacto de hecho bueno yo no soy la que la fabrico pero la otra marca que se llama Signed to Travel trabaja de esta manera y la verdad que cuando vos paseas la valija como tenés un logo a nivel gigantesco entonces la verdad que está bárbaro para está bárbaro para hacer publicidad en el aeropuerto o por donde vaya totalmente sí es una buena herramienta y en referencia bueno a esta situación que estamos viviendo en este momento también ha generado tapabocas y con con buen diseño porque el tema de tener que vamos a tener que usarlo me parece que durante un tiempo prolongado y hay que salir este hay que salir con estilo sí tal cual sí de hecho creo que que bueno que los cubrebocas llegaron para quedarse y y que va a ser un nuevo accesorio yo la verdad que o sea tengo gente que ya compre el suyo y me dice después te voy a pedir otro porque por ahí lo quieren combinar o se dieron cuenta que actualmente se pasa a hacer o la nueva cartera o los nuevos zapatos claro y y bueno y además van saliendo diferentes diferentes estampas entonces por ahí se van intentando con nuevos diseños pero sí no tuvimos otra que salir a a crear cubrebocas que la parte que tienen de linda es que generalmente están inspirados en diferentes ciudades las estampas están inspiradas en diferentes ciudades entonces jugamos un poquito con esta cosa de donde te quedaste con ganas de ir en esta cuarentena o en el 2020 y te frenaron y y bueno puedes lucir esa ciudad en tu cubrebocas por el momento pero bueno hay machos que siguen nuestra marca generalmente le gustan mucho nuestras estampas entonces está bueno poder llevarlo en algún lugar y ponerle mucho color y un poco de diversión a la situación totalmente totalmente y vamos recordando un poco digamos toda la línea de productos que tiene que tiene turista local porque bueno es amplio y y tienen diferentes este digamos diferentes motivos sí exacto bueno casi todos nuestros productos arrancan con la palabra porta y tenemos porta pasaporte para llevar para cuidar el pasaporte después tenemos porta valores para para llevar la plata y que la verdad que es algo que se puede usar actualmente mucho también de hecho te podés poner el porta valores y salir a hacer las compras tranquila con tu bolsa y nada más porta documentos para llevar toda la documentación de viaje y bueno tenemos también las fundas de valija y porta cosméticos y bueno y ahora en realidad los cubrebocas nosotros les pusimos porta bocas y sobre eso también ofrecen kits sí exacto sí ofrecemos los kits que vienen de porta pasaporte y porta documentos y si no también le podés le podés sumar el porta valores escuchamos a Paz González titular de turista local con con esta esta recorrida que hemos hecho por los productos con mucho diseño y especialista para viajes que ofrece no nos queda más tiempo nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 Gerardo nos puso al aire mi nombre es Francisco Simone como siempre la producción Luciana Peruso la productorita Sofi Simone y en en cada uno de los segmentos de nuestro programa como Marcelo Galucci y Luis Loza a quien siempre les agradecemos la colaboración con el diario de turismo nos pueden encontrar en www.eldiariodeturismo.com.ar durante toda la semana un abrazo grande para todos chao y y y y y y y y y ¡Gracias!